Amigos, bienvenidos a este espacio de aventura, de pasión y de descubrimiento. Estamos en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México y aprovechamos esta ocasión para conocer un lugar emblemático, tradicional y de los más representativos que tiene esta zona centro, que es el Café de Tacuba. Vamos a vivir la experiencia de visitar, de conocer la gastronomía de este emblemático café y lo más importante es que nos la vamos a pasar increíble, así que acompáñenos porque iniciamos. Ubicado en el número 28 de la calle Tacuba, tenemos un histórico restaurante dentro de un edificio muy discreto y que no te imaginas todas las sorpresas que aguardan dentro de sus paredes. Esta antigua cafetería cuenta con más de 100 años de existencia, siendo inaugurada en 1908, pero como una lechería que además de la bebida caliente y atoles, vendía frutas en almíbar como tejocotes, peras, duraznos, entre otros en un espacio bastante reducido. Cuatro años más tarde, se incorporaría a las filas de la lechería Dionisio Molinero, originario de Tabasco, quien compró la lechería y fundó el Café de Tacuba, contando con una visión clara de dónde quería posicionar el negocio y ampliar el menú para ofrecer platillos típicos mexicanos. En los años subsecuentes, se amplía el restaurante, añadiendo varios salones. Por su importante ubicación en una de las calles más visitadas del centro de la Ciudad de México, el Café de Tacuba se fue a convirtir en un punto de reunión y encuentro, tanto de artistas, políticos, intelectuales y prácticamente todos los presidentes de México, desde la gestión de Porfirio Díaz. Al tener tantos años de existencia, este restaurante cuenta muchas historias interesantes y peculiares. Una de ellas es la boda del artista plástico Diego Rivera con Guadalupe Marín, cuya recepción y banquete se hizo en el café. Asimismo, el historiador norteamericano Oscar Lewis, durante una de sus visitas en este restaurante, tuvo la oportunidad de conversar con Santos Hernández, trabajador del café. Al escuchar las increíbles historias de vida de Santos, decide crear su biografía y a su retorno a los Estados Unidos, escribe el ensayo Los hijos de Sánchez, que en 1978 se convertiría en una película protagonizada por Anthony Quinn y que parte de sus escenas se filmarían aquí mismo en el café de Tacuba. La arquitectura es algo característico de estas instalaciones. Todo el diseño del edificio es de estilo barroco con murallas abovedadas, con talaveras de adorno que data desde los orígenes del restaurante de más de 100 años de existencia. Todo para hacer la semejanza con un convento repleta de objetos decorativos, sobre todo de tipo religioso, tales como pinturas traídas de iglesias, representaciones de los arcángeles de San Miguel, San Gabriel y San Rafael, esculturas de vírgenes de cantera. La imagen del café de Tacuba es uno de esos encantos que tiene este lugar, y también te da la opción a que adquieras algún souvenir de tu visita, como saleros, jarras o las tazas que te sirven cuando pides alguna bebida caliente que son tipo jarrón. Por el tiempo de existencia, el café de Tacuba ha desarrollado un menú muy extenso de platillos tradicionales mexicanos para que puedas saciar cualquier antojo. En cuanto a los desayunos, se ofrecen paquetes que te incluyen café, fruta o jugo, así como un plato fuerte especializado. Como bebida, te recomendamos pedir café que es muy fresco o chocolate caliente. En nuestra visita, tuvimos también la oportunidad de probar los churros, cuya orden cuenta con dos piezas. De los platillos que probamos en esta ocasión, fueron unos huevos rancheros, acompañados de frijoles refritos con totopos, huevos con salsa de mole que también tiene su respectiva guarnición, y finalmente unas enmoladas, que son de los platillos más pedidos aquí, que vienen acompañados de sus frijoles refritos. No olvides pedir el panqué de nuez, el pan dulce típico del café de Tacuba, que tiene una capa de mantequilla simplemente riquísima. Como pueden ver, el café de Tacuba es un lugar magistral ubicado aquí en el centro de la Ciudad de México. Exploren cada uno de los rincones que tiene este magnífico lugar, y no importa la mesa que les toquen, la verdad es que la experiencia que van a vivir aquí va a ser increíble. La comida está muy buena, el costo promedio por persona es de aproximadamente de 250 a 300 pesos. Recuerden que el café de Tacuba está abierto de lunes a domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, por lo que a la hora que ustedes vengan, van a disfrutar de una exquisita comida. Pues aquí en este hermoso balcón del café de Tacuba en la planta alta, damos por concluido el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Visiten mis redes sociales, no olviden suscribirse y cualquier duda, con mucho gusto les responderé en la caja de comentarios. Nos vemos muy pronto y recuerda, vive el aquí y vive el ahora. Hasta pronto.